Según dicho, tú tranquila, yo nervioso. ¿Qué es eso? Y bueno, Paola, ¿tienes Instagram? Sí, claro. ¿Cuál es tu Instagram? Me estás pidiendo el Instagram. ¡Claro! Sí, porque es un Instagram, es una red social. Es como pedir, no sé, tu nombre. Paola Pinar es mi Instagram. ¿Paola Pinar? Sí. Excelente, excelente. Lo voy a guardar. Oye, Zeynine, estás aprovechando muy bien el tiempo, vaya. Pero, ¿de qué está hablando, señorita? Siempre que corres y ahora pues vas muy atrás y perciéndote mucho, ¿por qué será? Eh, pero, pero, oye, estamos callados, estamos escuchando música cristiana por acá. Sí, sobre todo, ¿no? Lo imagino. Sí, sí, perdón. Estaba escuchando la música cristiana que me ha puesto aquí el compañerito. Ya, ya, ya. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi coño. Como que Dios nos está castigando.